Muy buenos días alumnos, vamos a hacer el ejercicio práctico número 3, que trata con trabajo de celdas absolutas y relativas, manejo de hojas múltiples y libros, asistente de funciones. El paso número 1 es que en un nuevo libro de Excel, elaborar la siguiente planilla de datos, posteriormente realizar los puntos que se detallan a continuación. Entonces lo que hacemos es botón inicio, Excel, abrimos Excel y en una nueva hoja generamos la siguiente planilla. Yo la tengo aquí. La planilla tiene encabezados de cliente, importe, fecha de compra, número de cuotas, importe de la cuota, de cada cuota y la cuota total. Tiene dos celdas que tienen los siguientes encabezados, recargo del 10%, IGB del 18%. Muy bien, vamos al paso número 1. Bueno, después del paso número 1, vamos al paso número 2. El paso número 2 dice, nombrar la hoja actual como control financiero. Bueno, ¿cómo hacemos ese paso? En esta hoja tenemos una hoja 1 y la hoja 1 es el nombre, pero nos dice que tenemos que cambiar el nombre a control financiero. Entonces simplemente hacemos doble clic sobre hoja 1 y le ponemos control financiero. Listo. Vamos a continuar. Y posteriormente centrar los rótulos de las columnas, ajustar el texto de la celda y definir relleno color amarillo con todos los bordes simples. Vamos a hacerlo. Centramos, botón centrar, definir relleno amarillo y bordes, todos los bordes sencillos. Listo. Vamos a continuar con todos los bordes simples. Muy bien. Paso 3. Insertar una columna rotulada como tipo de crédito después de la columna importe. Muy bien. Vamos a hacer eso, ¿no? Después de la columna importe. ¿Dónde tenemos la columna importe? Insertar una columna nueva. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos clic derecho sobre C y ponemos insertar. Aquí dice que el rótulo lo vamos a poner tipo de crédito. Tipo de crédito. Y a continuación, vamos a poner, dice, y en dos celdas vacías debajo de esa planilla agregar los siguientes textos. A sola firma y con garantía. Luego rellena la columna tipo de crédito. Utilizando una lista que tendrá los dos textos anteriores con valores de validación. Como valores de validación. Para ir a la columna seleccionar uno u otro a criterio propio. A sola firma y con garantía. Entonces, acá nos dicen a sola firma y con garantía. Con garantía. Listo. Nos dicen que rellenemos todos estos datos de la columna tipo de crédito con estos dos valores. ¿No? Utilizamos nuestro criterio. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Control-C para copiar. Y vamos seleccionando a nuestro criterio varias celdas. Y después le ponemos Control-V. Listo. A sola firma. Control-C para copiar. Seleccionamos uno. Presionamos Control. Y vamos seleccionando las celdas que no tienen valor para ponerles el valor de a sola firma. Muy bien. Escape para deseleccionar. Y ya tenemos el paso tres. Listo. El paso cuatro. Calcular el importe cuota para cada registro de la planilla. Este importe surge de dividir el crédito solicitado más el porcentaje de recargo definido en la celda correspondiente entre el número de cuotas establecidos para cada caso. Muy bien. Entonces, nos dicen calcular el importe de la cuota. ¿Cómo se calcula el importe de la cuota? Nos se calcula con el importe de crédito más el importe afectado por el recargo sobre el número de cuotas. Entonces, ustedes saben que para escribir cada fórmula nosotros necesitamos primero escribir el signo igual. Listo. Entonces, como vamos a sumar dos valores y luego esos dos valores vamos a dividirlo. Utilizamos el paréntesis. Paréntesis, el importe más el importe de la cuota multiplicado por el recargo que es el 10%, que es la celda I4. Cerramos paréntesis y dividimos todo esto entre el número de cuotas que es la celda E4. Entonces, aceptamos la fórmula y vemos que sale el valor de 1870. Entonces, una vez que hemos calculado esta fórmula, lo centramos si queremos y luego vamos a aplicar a toda la columna la fórmula que hemos hecho simplemente arrastrando desde la esquina inferior derecha. Y vemos que nos salen valores, pero quiero hacerles notar algo, ¿no? Que en la primera fórmula se divide sobre E4, en la segunda fórmula sobre E5. Perdón. En la primera fórmula aquí se está multiplicando por I4, que es el recargo del 10%. En la segunda fórmula se está multiplicando por E5, pero E5 no tiene ningún valor, en este caso es 0. Y eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos que sea con el 10%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando que E4 debe ser una celda absoluta. Y como ya habíamos mencionado, las celdas absolutas no varían en su valor. ¿Qué significa eso? Que nosotros en la fórmula debemos poner el símbolo de dólar delante de la letra de la columna y el símbolo de dólar delante del número de fila. ¿Para qué? Para convertir esta celda en una celda absoluta. Entonces, nuevamente, notan que sale 833 en la segunda fórmula. Mira, si aplicamos la fórmula nuevamente, sale el valor correcto que sería 917. Y así le aplicamos a toda la columna, a toda la columna que cambia automáticamente los valores, porque ahora sí estamos usando una celda absoluta. Muy vamos a mostrar el total, el importe con IGV para cada cuota. Entonces, nos hemos saltado un paso. En paso 5, insertar una columna rotulada como IGV después de la columna importe cuota. Ok. Entonces, dice, después de esta columna, insertamos una columna que se va a llamar IGV. Hacemos clic derecho sobre la columna G y ponemos insertar. Y aquí le ponemos IGV. IGV. Y calculamos el IGV, que dice, el IGV es el importe de la cuota sobre el porcentaje definido en la celda correspondiente. Muy bien. Entonces, el IGV es este importe, este importe afectado por el IGV, que es el 18%. Como habíamos hecho en ejercicios anteriores, es la celda del importe de la cuota, que es F4, multiplicado por K4, que es el 18%. Aceptamos la fórmula y sale 337. Nuevamente, si nosotros copiamos toda la fórmula, la columna, vamos a notar que en los subsiguientes nos sale 0. Y es porque nos hemos equivocado. Nuevamente, quiero recalcar sobre el concepto de celda absoluta. La celda absoluta sería la K4. K4. Entonces, aquí está K4. Para formar la celda absoluta, le ponemos el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Nuevamente, aplicamos la fórmula en la columna y ahora sí nos dan los valores que nosotros queríamos. Listo. El total de la cuota, entonces, será... Vamos a las indicaciones. En la columna total de la cuota, celebramos el total importe con IGB para cada cuota. Muy bien. Entonces, simplemente esto sería una suma del importe de cada cuota más su IGB. Y ahí tenemos. Nuevamente, para aplicar, podemos arrastrar o simplemente hacemos doble clic en la esquina inferior derecha. Pronto. Muy bien. Vamos a continuar con el paso 7. El paso 7 nos indica que en una nueva hoja llamada estadísticas... Muy bien. Vamos a nuestro activo de Excel. Como les decía, solamente tenemos una hoja en ese instante que se llama control financiero. Si queremos adicionar una nueva hoja, hacemos clic en este botón más y ya tenemos una hoja adicional. Esta hoja se va a llamar estadísticas. Hacemos doble clic sobre el nombre y le ponemos estadísticas. Esta... Estadísticas. Ok. Continuamos. Nos dice que en esta hoja estadísticas tenemos que tener el total a cobrar por cada crédito. Entonces, para esto se deben copiar las columnas cliente, número de cuota y total cuota. Muy bien. Vamos a eso. Entonces, del control financiero nos dicen que te debemos copiar cliente, número de cuotas. Presionando control. Manteniendo presionado la teca control, seleccionamos el número de cuotas y la cuota total según las indicaciones. Cliente, número de cuota y total de cuota. Listo. Vamos a copiar estas tres columnas. Entonces, presionamos control C o copiar. Vamos a estadísticas y ponemos pegar o control V. Y aquí tenemos las tres columnas que nos pedían. A continuación nos dice que en una columna rotulada como total a pagar al final de esta planilla. Una columna rotulada como total a pagar al final de esta planilla. Muy bien. Entonces, ponemos simplemente aquí total a pagar. Total a pagar. Debemos calcular el valor que corresponde a la suma de las cuotas por cada crédito. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí simplemente si tenemos dos cuotas y cada cuota vale este monto, el total a pagar simplemente será el total de la cuota multiplicado por el número de cuotas. Entonces, como les decía, para ingresar una fórmula ponemos siempre el símbolo igual. Entonces, aquí sería el número de cuotas. Sería la celda B2. B2 multiplicado por la celda C2. Listo. Aceptamos la fórmula y vemos que ya nos calculó el total a pagar. Nuevamente, arrastramos desde la esquina y ya tenemos todas las fórmulas copiadas. Muy bien. Vamos al paso número 8. Sin salir del libro actual, guardaré el mismo con el nombre finanzas.xlsx en su folder documentos. Muy bien. Finanzas es el nombre y .xls es el es la extensión, la extensión de Excel. Muy bien. Entonces, vamos y lo vamos a guardar. Botón archivo, guardar como. Nos dicen que lo guardemos en nuestra carpeta documentos. Entonces, buscamos la carpeta documentos y le ponemos el nombre de finanzas. Muy bien. Entonces, va como finanzas. Finanzas. Y dice que tiene que tener la extensión .xlsx. Aquí tiene .xls. Entonces, escogemos .xlsx. Muy bien. Y lo guardamos. Listo. Ya tenemos el .8 finalizado. Vamos al paso 9. Copiar las hojas, control financiero y estadísticas a un nuevo libro de Excel. Y en este, realizar los siguientes puntos. Muy bien. Nuevamente. Copiar las hojas, control financiero y estadísticos a un nuevo libro de Excel. De esta manera se realiza este paso. Entonces, control financiero. Hacemos simplemente sobre la hoja de control financiero, sobre el nombre de control financiero, hacemos clic derecho y ponemos aquí donde dice mover o copiar. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. ¿A qué libro vamos a copiar? A un nuevo libro. Vamos a crear una copia. Hacemos check en crear copia. Aceptar. Listo. Este libro se llama el libro 2. Es un nuevo libro. Vamos nuevamente al libro finanzas. Ahora vamos a la hoja estadística. Nuevamente. Clic derecho. Mover o copiar. Escogemos a qué libro queremos copiar. Al libro 2. Y hacemos crear una copia y podemos aceptar. Muy bien. Entonces, hemos copiado las dos hojas a un nuevo libro que se llama libro 2. Seguimos. Y en este, realizar los siguientes puntos. En la hoja control financiero, cambiar los valores de recargo a 5% e IGB a 15%. Observar los cambios que se producen en dicha planilla. Muy bien. Vamos al libro 2 y vemos que en control financiero nos dice que recargo lo vamos a poner a 5%. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Si nosotros hemos usado esto como celda absoluta y le cambiamos el valor a 5%. Fíjense en los valores que cambian automáticamente. 5%. Cambian automáticamente. Y nuevamente, el IGB a 15%. Entonces, ponemos en vez de 18, 15. Y miren cómo cambian los valores. En este caso, se disminuyen los valores. Entonces, ese es el punto de usar una hoja de cálculo. Que al cambiar, al nosotros hacer un cambio, los demás valores cambian, ¿no? Ese es el punto fundamental de utilizar una hoja de cálculo. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, en una celda libre, en la hoja estadísticas, agregaron la cotización del dólar. Muy bien. Vamos entonces al hoja estadísticas y ponemos en una celda libre, por ejemplo, en la I1, ponemos cotización del dólar. Muy bien. Y la cotización del dólar nos dice que vale 2.65. Muy bien. Entonces, 2.65 es la cotización del dólar. Si queremos, le podemos poner bordes. Bordes, todos los bordes. Muy bien. Continuamos. Y en una nueva columna rotulada como importe US, este es el símbolo de dólares americanos. Al final de la planilla, calcular dicho importe para cada registro según el valor de cambio definido. Muy bien. Entonces, vamos al libro 2 y ponemos aquí, importe en dólares americanos. Símbolo de dólares americanos es este que está aquí. Agrandamos la celda para ver todo el texto y ya está. Y dice, calcular dicho importe para cada registro según el valor de cambio definido. Muy bien. Entonces, lo que nos dice aquí es que estos valores que están en soles los convertimos a dólares. Entonces, simplemente ponemos símbolo igual para comenzar la fórmula. dólar. Entonces, ponemos los soles divididos entre la cotización del dólar. Pero recuerden que la cotización del dólar debe ser una celda absoluta. Entonces, para eso le ponemos el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Muy bien. Vamos a quitarle algunos decimales. Está bien con dos decimales y aplicamos la fórmula para toda la columna y listo. Ya tenemos el importe en dólares americanos. Muy bien. Paso C. Al final de las columnas de la hoja estadísticas, calcular totales cuando corresponda. Muy bien. Vamos a la hoja estadísticas y le ponemos, nos dicen que debemos calcular los totales. Entonces, ponemos aquí totales y simplemente ponemos donde corresponda. Entonces, correspondería en total a pagar y importen dólares. Y esto es simplemente una suma. Y utilizamos la función suma. Suma desde el primer valor hasta el último. Sacamos paréntesis y ponemos, aceptamos la fórmula. Listo. Y lo mismo para el importe en dólares. Símbolo igual, la función suma y seleccionamos todo el rango. Simplemente arrastrando el mouse, la flecha del mouse. Cerramos paréntesis y le ponemos, aceptamos la fórmula. Listo. Ya estamos. Muy bien. Paso 10. En una columna rotulada como fecha de último pago. Al final de la tabla control. Muy bien. En una columna rotulada como fecha de último pago. Al final de la tabla de la hoja control. Muy bien. Vamos entonces a la hoja control. Y ponemos una columna que se va a llamar fecha de último pago. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner fecha de último pago. Muy bien. Y si queremos copiar el formato simplemente lo hacemos con este botón que es copiar formato. Listo. Dice calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensales establecidos para cada crédito. Se deberá mantener el formato para las celdas en la tabla. Muy bien. Lo que nos piden aquí es calcular la fecha de último día de pago. Para esto tenemos como dato la fecha de compra. Entonces si tenemos dos cuotas la fecha del último día de pago sería a partir de esta fecha contando a partir de esta fecha dos meses porque tenemos dos cuotas. Un mes y otro mes. ¿Cómo hacemos esto en Excel? Hacemos con una función. Ayudarnos una función que se llama función fecha, 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 fecha mes. Muy bien. La función es fecha mes. Dice devuelve el número de serie de la fecha que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Muy bien. Entonces la función se llama fecha mes. Aceptamos y tenemos lo siguiente. La fecha inicial nos pide la fecha inicial. Entonces ¿cómo seleccionamos la fecha inicial? Haciendo click en este botón y seleccionamos la fecha inicial. Volvemos a nuestro cuadro y ponemos el número de meses. El número de meses sería dos porque tenemos dos cuotas. Nuevamente seleccionamos aquí. Seleccionamos la celda E4 que es el número de cuotas. Volvemos a nuestro cuadro y ponemos aceptar. Muy bien. Como ven sale un número. En Excel las fechas se tratan también como números. Pero para ponerlo a formato de fecha simplemente vamos, seleccionamos y ponemos aquí en general, ponemos fecha, fecha corta. Listo. Y como ven nos da el dato que queríamos. Si tenemos el 25 de agosto a dos meses sería el 25 de octubre. Muy bien. Copiamos la fórmula y ya tenemos resuelto el paso número 10. El paso número 11. Guardar el libro actual con el nombre cuentas en su folder de documentos o en su carpeta de documentos. Muy bien. Entonces vamos a archivo, guardar como, equipo, documentos, carpeta de documentos y le ponemos el nombre que es de cuentas. Cuentas. No es necesario ponerle .xls porque ya está seleccionado la extensión la extensión que queremos, ¿no? Que es .xlsx. Listo. Guardar. Y con eso hemos terminado el ejercicio número 3.